Yeah, tenemos que bajar la pistola, tenemos que bajar los filos, hay tanta violencia en el mundo que tengo miedo hasta de tener hijos, porque si algo le vaya a pasar, nadie lo va a ayudar, solo lo van a mirar y sacar el teléfono para grabar. Este mundo va empeorando, jóvenes en ganga matando, ya ninguno andan estudiando, solo en la calle, bebiendo y fumando, esto es alta de malas noticias, es alta de ver tantos descansos en paz, y que tenga miedo de salir a la calle porque algo me pueda pasar. ¿Qué está pasando en el mundo?